¡Feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más! Pide un deseo. Por ejemplo, dinero. Y ahora el último regalo. ¿Qué es? ¿Qué es? Será el abuelo. ¿Qué pasa? ¿Te lo puedes creer? Le regalo un reloj de oro y no le gusta al niño. Es muy pequeño. Ya le dará su valor más adelante. Mi rey, feliz cumpleaños. ¡El perro! Se llama Luque. Te dije que no quiero perro en esta casa. Hombre, su cumpleaños. De una perra que parió en la calle. Deja que me quede con él, por favor. Por favor. Por favor. Papá. Toma, Luque. Toma. 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 El perro tonto. Bájalo del sofá. Me ha chupado. ¡Qué asco! Cariño, me voy a comprar. Cariño, me voy a comprar. Te como dinero. ¡Mierda! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Oiga, perdona. Es que me voy mañana un par de días a ver a mi madre. Es que está enferma. ¿Y? Y... y como ha habido unos cuantos robos en la zona, me gustaría, si no le importa, que... Yo también estoy deseando marcharme de vacaciones. Solo me faltan tres días. Es que hay un vistazo en nuestra casa cuando nos marchemos. No sé si sabe que ha habido muchos robos por aquí. No sé si hay un sol. Era hora, ¿eh? ¿Está caliente? Sí, señor. Si nos vamos de vacaciones, tenemos que decidir qué hacemos con el perro. El perro ha sido el peor capricho. Ya. Pero ¿y qué hacemos? Sontadlo por ahí. Bueno, pero que no te vean los vecinos. ¿Te imaginas lo que podrían pensar si se enterasen? No te preocupes, mujer. Le decimos a Borja que lo llevamos a una residencia canina. Lo dejo en la carretera y punto. Y ver, rola que retrocede usted los 52% hasta los 9 euros por 55 centemos. ¿Para más? Bien, entre los cinco grandes, entre los dulces, aunque dominan las entidades de BVA, se apunta a un 12% hasta los 14.43. Hasta los 14.43. Adiós. Hijo, ¿cuántas veces te tengo que decir que te metas en la cama? Mañana salimos pronto. ¿A dónde? ¿A Málaga? ¿Tú qué te crees? Vamos directamente a Marbella. Vamos a ver si el año que viene se vieron amigos. Y el perro también no te jode. Ustedes, gracias, bien. Se han metido en un ecuadre siniestro para estar ahí. Y le repito. ¿Deberías ponerte cinturón? Y tú deberías dejarme conducir tranquilo. Piensen, antes de meterse en un ecuadre siniestro, ¿sabes ustedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que te quedarás mucho tiempo conmigo. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video